La primera victoria de Carlos Alberto Reutemann comandando la Ferrari. Había debutado el año anterior en Monza. En el momento de la plata no se sacan diferencias. ¡Aufician este programa! El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fispa, lo nuestro es pura pasión. Friar, juntando a la mejor gente alrededor de la mejor carne. Toyota Gasur Racing Argentina, pushing the limits for better. Hola, ¿cómo están? La pasión del automovilismo y del turismo carretera nos trajo a San Luis. La segunda presentación en este circuito novedoso para el automovilismo argentino en La Pedrera, en Villa Mercedes. Circuito que tiene particularidades que lo distinguen del resto de las pistas del automovilismo argentino porque está rodeado de paredones, altísima exigencia para los pilotos y en la puesta en marcha de la Copa de Oro que va a definir al campeón argentino de la categoría con más historia en el mundo del turismo carretera. Gran concurrencia de público, días agradables, muchos autos golpeados como vamos a mostrarles en nuestro programa de Canal 9 en esta síntesis de cada fin de semana, de cada domingo, acercándonos a la medianoche. Aquí estamos, el TC recorre ya las cinco fechas finales de un campeonato del que va a salir el campeón argentino, un año muy, muy competitivo y aquí estamos nosotros, el equipo campeones, para compartirlo con ustedes por la pantalla del 9. Liderar Card Seguro, tu próxima tarjeta Calla Angusta, Calla Angusta La de una vereda sola Calla Angusta, Calla Angusta La de una vereda sola Yo te canto fuerte siempre Arranque del domingo para el turismo carretera en Villa Mercedes, San Luis, Matías Rossi partiendo desde la mejor posición A su lado Moriarty, tercero Esteban Gini y cuarto Facundo Arduzo Un parcial entretenido Había lucha rápidamente en los primeros lugares Arduzo que le ganaba la posición a Esteban Gini Y daba cuenta Emanuel Moriarty de Matías Rossi Que iba a perder rendimiento al Ford del piloto de Delviso con el paso de las vueltas Rossi de Gini a Juan Martín Trucco Por eso era percibido el piloto de Chevrolet Arduzo que era segundo Superando a Matías Rossi Que metros más adelante Iba a perder otro lugar con Juan Martín Trucco Ganó Moriarty la primera serie del TC Segundo Arduzo, tercero Trucco Cuarto Rossi, quinto Spataro Gini, Ortelli, Sabino, Angerini y Gentile Los diez primeros del turismo carretera En el inicio de la mañana en Villa Mercedes, San Luis Había hablado con Matías el viernes Y me decía que por derecho no le iba muy bien el auto Y justo al revés, el mío iba muy bien Entonces cambiaba un par de opiniones ahí Y bueno, largando con él Pensé en la primera vuelta, digo, ir bien pegadito Y trataba de aprovechar la velocidad en la recta Y bueno, fue lo que hicimos Inicio de la segunda serie Se raspaban al comienzo los Chevrolet De Agustín Canapino y de Roberto Fontana Prevalecía el primeros de ellos Que en definitiva iba a dominar en el transcurso de todo el parcial Para quedarse con la serie más rápida de la mañana Más atrás Di Palma, Okulovic Que ingresaba exigido en el tránsito por la Chicana Por eso perdía la posición allí Bonnell Que quedaba trabado en esa maniobra Desde el fondo avanzaba Mariano Werner Ganaba dos lugares De 13 a 11 Finalmente el piloto en Terriano Partiendo desde el fondo por la penalización Triunfo de Canapino Segundo Fontana Tercero de Di Palma Cuarto Kulovic Quinto Castellano Nicolás Bonelli Lambires Ponce de León Jalaf y Aló Los 10 primeros de la segunda serie Con victoria de Agustín Canapino Fue friccionada la larga Don Alberto Me chapea dos veces Lo pude aguantar Y después en el ritmo Me pude escapar un poco Y mantenerlo a raya Y que no tenga chance de sobrepaso Y los tiempos fueron buenos Aunque soy consciente Que la pista va a estar mejor ahora La lógica indica que debería ser la serie más rápida Gastón Massacane Partía desde la mejor posición En la tercera serie A su lado Juan Pablo Giannini Más atrás Mangoni Y el gurí Omar Martínez Iba a ganar de punta a punta Gastón Massacane Este parcial Iba a ser en definitiva El más lento Producto del ingreso Del auto de seguridad Avanzaba Cristian Ledesma En este caso superando Santiago Mangoni Lo propio hacía José Manuel Urcera Y el pato Juan Manuel Silva Al trompo Juan Martín Bruno Se neutralizaba la carrera En el relanzamiento Mantenía El piloto platense Gastón Massacane La primera posición Y se encaminaba Definitivamente Al triunfo Iba a ser escoltado Por Juan Pablo Giannini Tercero Martínez Cuarto Ledesma Quinto Mangoni Sexto Juan Manuel Silva González Santero Echeverría Y Urcera Los diez primeros Justamente el Rionegrino Que perdía posiciones En el tránsito Por la chicana Victoria de Massacane En la tercera serie Del TC Lástima obviamente El Payscar El auto de seguridad Que hace que la serie Sea la más lenta Pero bueno Son cosas que Son carreras Pasan Lo bueno es estar adelante Y lo bueno es estar Sumando estos buenos puntos Para la Copa de Oro Este inicio de Copa de Oro Gracias Obviamente esto es muy positivo Marc Márquez Realizó una excelente competencia En Aragón Y consiguió su quinto triunfo De la temporada De MotoGP Dani Pedrosa Completó El 1-2 de Honda Mientras que Jorge Lorenzo Cerró el podio En el trazado español Destacado trabajo De Valentino Rossi Recuperado De la fractura De Tibi y Peroné La cual le sucedió Hace solamente tres semanas Y en Aragón Ocupó el quinto lugar En el campeonato Márquez al frente 224 puntos Seguido por Dovizioso Con 208 Línea de pastillas De freno Corben Fórmula de alto desempeño Con placa antirruido Menor desgaste del disco Mayor resistencia A la temperatura Corben La fuerza De un líder De un líder Número Cámos Cámos Las series del TC Pista entregaron los nombres ganadores de Nicolás Trosset, la más rápida, y de Marcos Muchut. Los dos pilotos están en la definición de Copa de Plata. Trosset quiere volver al halago como el del primer compromiso del año en Viedma. Muchut busca su primera victoria en la categoría. Ya se viene la final del TC Pista, ya la vivimos en campeones por el 9. Final del TC Pista en Villa Mercedes San Luis, Nicolás Trosset y Marcos Muchut. En los dos primeros lugares, el piloto de Torino, ganador el sábado de la serie más rápida, partía desde la mejor posición y buscaba reencontrarse con el triunfo. Rápidamente Muchut se exigía, buscaba pasar a la punta, pero recuperaba nuevamente el liderazgo en esos metros el Torino de Nicolás Trosset. Trompo de Luciano Ventricelli, uno de los protagonistas de la Copa de Plata, relegado en el fondo. Así luchaban Jonathan Vázquez con Pablo Costanzo, el piloto de Doge que ganaba la posición. Desde el fondo avanzando Juan Tomás Catalán Magni, protagonista también el de la Copa de Plata. Se rompía el Torino del equipo McInpar, se quedaba sin transmisión, sin tracción y abandonaba Nicolás Trosset. Trompo de Nicolás Pesucci, luego de ser tocado por Adriano Viña, caía en el clasificador el puntero de la Copa de Plata. Aldo Ortiz lo tocaba a Brian Atkinson. Fuerte golpe del piloto de Ford. Neutralización de la carrera, relanzamiento y en la última vuelta, exigido, ingresaba al tránsito por la curva número uno, Marco Muchut, ni Lerdo ni Pérez Soso, saltaba a la punta Marcelo Agrelo, quien así obtenía su primera victoria en la categoría. Segundo Jonathan Vázquez, tercero Muchut, Federico Pérez, Costanzo Craparo, Benvenuti, Gasman, Ventricelli, Aguirre, los diez primeros. Las posibilidades que están hay que tratar de aprovecharlas, sabía que se me habían escapado dos chances muy grandes y bueno, gracias a Dios el auto funcionó bárbaro, lo pude aprovechar en la última vuelta y bueno, agradecido y bueno, agradecido a toda la familia, a todos los amigos, a toda la gente que nos apoyó y nos acompañó desde que comenzamos. Así que bueno, en estos momentos buenos se te viene a la cabeza a toda la gente que te ayuda en los momentos difíciles. Los mecánicos, todo lo pueden, pero hay veces que la estructura base no lo permite. Este es el auto de Alan Ruggero, del equipo de Laborito, donde está también Cocito de Palma, que el día viernes tuvo un tremendo impacto frontal, prácticamente 100 kilómetros a cero. Bueno, quiero destacar esto porque a veces uno dice, se golpeó a 100, mire, un auto de calle hubiese sido un desastre. Esto es un desastre en la estructura delantera que de alguna manera tuvo una deformación que absorbió esa energía de impacto tan pero tan complicada a la hora de generar los daños. Fíjese, hubo caños que se torcieron, otros literalmente se arrancaron, pero creo que lo más importante de todo esto es que ha sufrido esta parte, pero hay un lugar que es más importante todavía, que es la parte estructural del núcleo, digamos, del auto, porque allí, ¿quién va? Va el piloto. Y fíjese que en lo que hace al sector del piloto, y veo, quiero mirar la parte de adelante, gracias, gracias Nelson, para que vean de que no hay prácticamente ningún tipo de daño en ese sector, que es el habitáculo, que es el lugar que, digamos, hay que centrar el esfuerzo técnico, como así también constructivo, para que la vida del piloto no se ponga en riesgo. Seguramente, de haber sido en un lugar cercano al taller, se pudo haber cortado toda la parte delantera y repararlo, pero hay que medir mucho, hay que medir si la rigidez aguanta, si se puede seguir teniendo, después de una reparación de estas características, una reparación de urgencia, el requerimiento de un auto de carrera. Es por eso que Alan Ruggero se queda sin correr en la pedrera, pero seguramente va a estar dentro de dos semanas. WAN, la revista premium de campeones. Esta es la Copa de Oro que empieza a jugarse este fin de semana en La Pedrera. Le preguntamos a los 12 clasificados, a esta fase de definición de campeonato, quién, para ellos, se queda con la corona más importante del automovilismo argentino, con la salvedad que ninguno podía votarse a sí mismo. Arduzo. Va a estar peleado con Cocito, pero creo que Arduzo es el que más chances tiene porque no tiene kilos. Arduzo. Ha marcado una gran regularidad. Tiene, bueno, va con Dipalma, tiene la misma cantidad de puntos casi, pero si llega a ganar, para mí es él. Facundo Arduzo. Me parece que es el que más regular viene. Creo que es muy inteligente para correr y más allá de que le falte todavía la victoria, creo que está el caer. Yo le pongo una ficha a Juan Trucco. Porque viene mostrando un potencial bueno en las últimas carreras. Es un auto que está liviano y tiene muchas ganas de ganar una carrera. No lo ha logrado. Y creo que viene siendo, digamos, pasa desapercibido, pero coincido que sea un tipo peligroso. Vamos a coincidir la mayoría con que el flaco Arduzo es el principal candidato. Sacando Silva. Facundo Arduzo. ¿Quién es el campeón? Repetime. Facundo Arduzo. ¿Por qué? Porque tiene un gran equipo, porque su marca está funcionando bien y porque él está en un gran momento. Por cómo viene, está firme Arduzo. Después, bueno, no sé, digamos, haciendo un promedio general de cómo viene funcionando él, de cómo vienen funcionando los torinos de principio de año. Yo lo veo candidato. Lo veo a Jocito bien. Ojalá sea Cristian, entonces, que es mi compañero de equipo. Jocito de Palma. ¿Por? Creo que vienen unas carreras próximas donde puede andar muy bien. Agustín Canapino. ¿Por qué? Me parece que está en un gran momento él. Su equipo, obviamente, es muy bueno. No veo un candidato firme y como dije antes de venir acá, espero esta carrera y Rafaela como para hacer un análisis de quiénes son los que están firmes a pelear. A tres fechas de culminar el campeonato de Top Race, Matías Rossi está quinto en el torneo a 63 puntos de Agustín Canapino. ¿Tiene posibilidades de ser campeón? Esto le dijo Rossi a campeones. Obviamente tengo chance porque los números lo marcan así, pero las considero más chance matemáticas, no tanto chances reales. Lamentablemente tuve algunos abandonos que, bueno, me perjudicaron bastante. Así que lo veo difícil. Estoy dispuesto a ayudar, por supuesto, a mi compañero de equipo que viene siendo un año muy bueno. Somos profesionales, defendemos a Toyota. Estoy 100% de posición del equipo, ya lo sabe el equipo. Se lo he comentado incluso yo cuando ya veía que empezaba a perder un poco de terreno, así que ellos ya saben perfectamente mi postura.